Bills estaba decidido a acabar con todos los Saiyajins, ahora incluso con Goku y Vegeta, además de Freezer que se había revelado ante él. No sé tú, Kakaroto, pero no me siento cómodo peleando con Freezer, diría Vegeta. A mí tampoco me gusta la idea, pero no será diferente al torneo del poder, diría Freezer. ¡Qué mal! Todo esto por ese miedo sin sentido hacia los Saiyajins, diría Whis apenado por la situación. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Bills, comenzarían a atacarlo con todo. Ambos atacarían con una lluvia de golpes mientras Bills se cubría. En un momento, Bills rechazaría a Goku y a Vegeta con un estallido de ki. Al apartárselos de encima, vería a Freezer que canalizaba una gran bola de ki y se la lanzaría hacia él. ¡Maldito tramposo! Diría Bills. Bills esperaría que la bola de ki llegue hasta él, estiraría su mano y tras un leve esfuerzo, lograría lanzársela de nuevo a Freezer. Freezer debería de saltar para esquivar el ataque, aunque la explosión lo haría salir despedido lejos. Luego Goku y Vegeta se lanzarían hacia Bills, pero el dios de la destrucción desaparecería ante sus ojos, llegaría a las espaldas de Freezer y lo derribaría con un golpe de martillo. Es rápido, diría Goku. Creo que esta vez no es como en el pasado, ahora está peleando en serio, diría Vegeta. Nunca debí confiar en ti, diría Bills al señalar a Freezer. Por eso, ahora conocerás la destrucción. Bills señalaría a Freezer. Lanzaría un rayo de Hakai, pero Goku llegaría en el último momento, lo sacaría de allí con la teletransportación. Mi hijo, acaba de salvar a Freezer, diría Bardock furioso. Kakaroto, ¿qué diablos haces? Gritaría Bardock fuera de sí. Los demás verían a Bardock, este había interrumpido la pelea. Cariño, por favor no empeores las cosas, diría Jine. Guarda silencio, no pienso ver como el hijo que salvamos de Freezer destruye todo salvando su vida, diría Bardock. Si no lo quieres ver, te daré el placer, diría Bills. Bills señalaría a Bardock y lanzaría un rayo de ki. Goku no tendría tiempo de reaccionar. El rayo de ki en lugar de llegar a Bardock directamente, impactaría en Raditz quien se puso en medio, salvando así a su padre. ¡Raditz! Gritaría Goku. Raditz caería al piso con un agujero en su pecho. Tosería sangre mientras agonizaba. ¡Raditz, hijo, ¿qué hiciste? Preguntaría Bardock. Yo no lo sé, diría Raditz. Bills sonreía por ver como Raditz moría. No importa que lo hayas salvado, ya llegará su hora. Solo le has dado algunos minutos de vida, diría Bills burlándose. Goku llegaría hasta Raditz, estaría muy preocupado por él. Raditz, resiste, diría Goku. Kakaroto, esto me recuerda a mi visita en la tierra, diría Raditz. Raditz, hijo, mírate, diría Jinne al comenzar a llorar. ¿Por qué lo hiciste? Preguntaría Goku. Creo que no quise ser tan egoísta como tú, diría Raditz al toser sangre. Acaba con ese gato mugroso. Los ojos de Raditz se pondrían en blanco. Acababa de perder la vida. Bardock se vería furioso. Se transformaría en Super Saiyajin. Bills, te mataré, diría Bardock furioso. Bardock se lanzaría con todo hacia Bills. Pero Goku se pondría frente a él. Bardock veía a su hijo de espaldas. Kakaroto, ¿qué rayos haces? Preguntaría Bardock. Entiendo cómo te sientes. Ya he estado en tu posición, diría Goku. Pero no tienes el poder para hacer esto, decía Goku con una extraña calma. Kakaroto, diría Vegeta asombrado al apreciar el aura que recorría el cuerpo de Goku. Se ve tranquilo, pero muy determinado, pensaría Vegeta. Toma a mi madre y salgan de aquí. No tienen nada que hacer en esta pelea, pediría Goku. No digas estupideces. Mi hijo acaba de mo... Decía Bardock hasta que se desmayaría gracias a que Goku le había apretado el cuello. Goku tomaría a Bardock. En un instante lo llevaría con su madre. Por favor, salgan de aquí. Yo me encargo del resto, diría Goku. Pero hijo... Diría Jinne. Por favor, diría Goku seriamente. Jinne tomaría a Bardock que se alejaría de allí. Dice Goku, siempre luciéndose. Pensaría Freezer enojado. Al menos se deshará de Bills de una vez por todas. ¿Por qué tengo la sensación de que hará algo extraordinario? Se preguntaría Bills. El ki de Goku comenzaría a aumentar poco a poco, aunque ya estaba en su forma base. Una gran cantidad de energía emanaba de su cuerpo. Vaya, pensé que no volvería a ver esto después del torneo del poder. Diría Wiss. La energía flameaba cada vez más. Goku estaba usando el ultra instinto. Así que la muerte de tu hermano te afectó. Diría Bills. Es extraño cuando tú lo mataste. No te había afectado tanto. Se burlaba Bills. Goku llegaría de un momento a otro con un golpe de puño en el estómago de Bills. El dios de la destrucción no había visto cómo Goku había llegado tan rápido. No es posible. Diría Bills adolorido. Esto fue por mi hermano Raditz. Diría Goku. Goku golpearía a Bills una y otra vez con una lluvia de ataques. Bills recibía todos los ataques sin poder defenderse. Eso es Kakaroto. Demuéstrale quién manda. Pensaría Vegeta. Goku patearía a Bills. Este caería al suelo golpeándose con fuerza y dejando un gran pozo. Bills se veía lastimado. Aún así sonreía. Vaya. Creo que empiezo a entenderlo. Sonreía Bills. Goku descendería como torpedo hasta Bills para atacarlo. Pero justo al momento del impacto, Bills desaparecería. ¿Qué pasó? Preguntaría Vegeta. Goku se pondría de pie. Se giraría buscando a Bills. Su mejilla liberaría una leve gota de sangre. Goku la limpiaría al pasar su mano por el rostro. Maldito. Me estabas estudiando. Diría Goku. Bills estaba frente a Goku. Una extraña energía morada cubría su cuerpo. No eres el único que puede usar el ultra instinto. Diría Bills con una sonrisa siniestra. ¿Con qué señor Bills se dignó a usar el ultra instinto? Diría Whis. Freezer estaba aterrado. Vería como Goku y Bills superaban sus límites. Yo mejor, me largo de aquí. Diría Freezer. Freezer comenzaría a elevarse para huir. Pero Vegeta llegaría a él. Y lo aterrizaría al suelo de una patada. ¿A dónde tan rápido? Diría Vegeta. Vegeta. Gusano asqueroso. Diría Freezer. Vegeta golpearía a Freezer en el estómago. Lo dejaría encorvado en el suelo. Ahora que ellos dos tienen su pelea. Me siento algo solo. Sonreía Vegeta al tronarse los dedos. Bills y Goku chocarían sus antebrazos entre sí ocasionando un gran estruendo. Luego comenzarían a intercambiar golpes. Bills lograría superar la guardia de Goku. Conectaría un fuerte golpe de puño en su pecho. Vaya, un golpe directo. Diría Whis. Luego Bills golpearía a Goku bajo su mentón lanzándolo lejos. De verdad que debo de agradecerte por esto. Diría Bills. Gracias a la presión que me has dado. He logrado manifestar el ultra instinto. Bills lanzaría varias bolas de ki hacia Goku. Pero Goku gritaría elevando su ki aún más. Ahora el cabello de Goku se volvería de color blanco. Tal como en el torneo del poder cuando lo manifestó al máximo. Maldición. Diría Bills molesto. Goku y Bills volverían a intercambiar golpes. Pero esta vez sería una pelea reñita. Ambos lo daban todo mientras el terreno se sacudía. Si siguen peleando así, van a destruir la tierra. Diría Whis. ¿Destruir la tierra? Diría Vegeta aterrado. Están liberando demasiada energía. La verdad que no me gustaría. La comida de este lugar es excelente. Diría Whis. Freezer estaba a un lado desmayado. Vegeta lo había derrotado mientras Goku y Bills peleaban. ¡Bills! ¡Maldito gato! Gritaría Goku al lanzar un golpe hacia Bills. ¡Goku! ¡Simio escandaloso! Gritaría a Bills al lanzar otro golpe de puño. Ambos impactarían sus puños entre sí. Creando una gran onda de choque. La energía expansiva se desparramaría a lo largo de varios kilómetros. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, Jine acababa de llegar con Bardock inconsciente. ¿Qué le pasó? Le preguntaría Bulma preocupada. Solo está desmayado. Diría Jine. Kakaroto lo dejó inconsciente para que Bardock no peleara. ¿Pelear? Diría Bulma confundida. Un temblor se sentiría en la Corporación Cápsula. Era producto de Goku y Bills peleando. ¿Qué está pasando? Preguntaría Bulma. Jine le explicaría a Bulma sobre la pelea y la muerte de Raditz. Bulma no lo podía creer. Sabía que si Bills luchaba contra Goku, la Tierra no tendría mucho tiempo. Hay que hacer que estos dos dejen de pelear ahora mismo. Diría Bulma. Bulma, esto es por nosotros. Nuestras vidas generaron todo esto. Diría Jine algo apagada. Espera, Jine. ¿Qué quieres decir? Diría Bulma. Creo que lo mejor será que nos entreguemos. Así la Tierra podrá estar en paz. Diría Jine. No digas tonterías. Aunque hagas eso, Bill seguirá enfadado. Hay que confiar en Goku. Diría Bulma. Gohan aparecería. Videl estaba detrás de él tratando de detenerlo. Gohan. Diría Bulma asombrada. Bulma, ya me encuentro mejor. Diría Gohan, aunque se tocaría el pecho. Gohan, no seas tonto. Tienes que descansar. Pediría Videl preocupada. Te digo que estoy mejor. Diría Gohan. Otro temblor se sentiría. Todos perderían el equilibrio por un momento. ¿Por qué hay temblores? Preguntaría Gohan. Bulma y Jine le explicarían todo a Gohan. Bardock acababa de abrir los ojos. Cariño, despertaste. Diría Jine. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaría Bardock. Bardock recordaría la muerte de Raditz. Es cierto, ese maldito de Bills. Diría Bardock furioso. Kakaroto salvó tu vida. Diría Jine. ¿Qué hizo qué? Diría Bardock confundido. Salvó tu vida dejándote inconsciente. Si te dejaba actuar, Bills te habría matado. Diría Jine. Goku y Bills seguían luchando. El suelo se agrietaría bajo ellos, desprendiéndose grandes trozos de tierra. En un momento, Bills lanzaría un gran rayo de energía hacia Goku. Pero Goku colocaría sus manos al frente, lograría resistir la energía y se la regresaría a Bills. El dios de la destrucción se cruzaría de brazos para resistir su propio ataque. En esa distracción, Goku llegaría a Bills, conectaría un fuerte golpe de puño en su estómago y comenzaría a golpearlo una y otra vez sin parar. Esto te lo mereces, por ser un traidor. Diría Goku furioso. Goku aterrizaría a Bills con un golpe de martillo. Bills trataría de ponerse en pie, pero vería a Goku en su frente con una bola de ki en su mano. Desaparece. Diría Goku. Finalmente, Kakaroto lo logró. Diría Vegeta. Goku estaba a punto de lanzar su ataque, pero el ultra instinto pasaría factura. Goku sentiría un gran dolor. Su cuerpo sufría demasiado. Perdería su estado del ultra instinto y caería al suelo. No otra vez. Diría Vegeta. Creo que aún le falta dominarlo. Diría Whis. Bills se pondría de pie adolorido. Aún así, estaba en mucho mejor estado que Goku. De verdad, que me diste un buen susto. Diría Bills al observar a Goku con odio. Pero esta pelea termina ahora. Bills se prepararía para acabar con Goku, ya que este no podía moverse. Pero movería su cabeza a un lado para esquivar el rayo de ki. Vegeta lo había atacado, pero Bills lograría predecir su ataque. ¿De verdad crees poder conmigo? Preguntaría Bills. ¡Cierra la boca, insecto! Diría Vegeta lanzarse hacia Bills. Vegeta estaba en Super Saiyajin Blue. Comenzaría a atacar a Bills con todo lo que tenía. Pero sus ataques no eran nada efectivos. Bills se movería de un lado a otro con gran agilidad. En ese momento, estaba muy por encima de Vegeta. Bills patearía a Vegeta. Este saldría despedido, perdiendo su transformación. El golpe había sido letal. ¡No puede ser! ¡No duré nada! Diría Vegeta sin poder ponerse en pie. Creo que primero acabaré contigo. Diría Bills mientras caminaba lentamente hacia Vegeta. Estaba a punto de atacarlo con un Hakai para acabar con su vida. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku perdió todas sus fuerzas? ¿Vegeta podrá hacer algo contra Bills? ¿O Bills asesinará a Vegeta? Y también, ¿qué será de Bardock y Jine? ¿Tendrán que entregar sus vidas para salvar al planeta Tierra? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 5 de esta teoría de que Goku revive a sus padres Bardock y Jine, este video tiene que llegar a 6 mil likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. De eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!